Último rojo entre el joven Francisco Velázquez y el joven Federico Jerez. ¡Voc! Último. Vamos. La guardia arriba, vos, Francisco. Vamos, Federico. ¿Qué te dije? Al cuerpo. Apuntá la cara y pegá el cuerpo. Derecho a fondo, a la boca, al estómago, a la costilla. Eso. Vamos. Vamos. La guardia levantada, Francisco, por si a él le salen los reflejos y te toca. Tocá lo cacheteado ahí en la oreja, si para eso tiene cabezal, Francisco. Vamos. Eso. Bien. Ahí. Bien ese esquive ahí, Federico. Bien. 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 Vamos. Al cuerpo. No saques manos, Francisco. No saques manos. Si no es muy fácil para vos. Vamos. Dejá lo que te pegue. Esquivá. Esquivá. Levantá la guardia. Esquivá. Eso. Movete. Movete para acá, para allá. Eso. 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 Muy bien. Muy bien. Levante. Levante. Menos de uno. Vamos. Eso. Eso. Bien. Esa mano al cuerpo. Bien. Ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor. Cuidado los huevos, ¿no? No peguemos los huevos. Ahí tiene el protector. Del protector para arriba. Vamos. Queda 30 segundos. Vamos, Fede. Vamos, Fede. La dos. Eso. Ahí tenés otra buena mano. De adelante sale la mano. No para atrás, Fede. De adelante. De ahí adelante. De ahí. Tirá. Tirá. Eso. Ahí. Y la otra. Tres, cuatro, cinco manos. Tres, cuatro, cinco manos. Mirá el ojo, Francisco. Mirá el break. Break. Paso para atrás sin golpear. Bien. Bien. Vox. Siga. Paso para atrás y sigamos. Sigamos. Vamos. Vamos. Dejalo él, Francisco. Dejalo él. Dejalo él. Vamos. Vamos. Eso. Esquive. Esquive. Esquive, Francisco. Vamos. Último. Último. Diez. Nueve. Ocho. Vamos. Siete. Costillo, oreja. Federico. Cinco, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Listo. Saludos, señores. Saludos. Saludos. Muy bien. Felicitaciones a los dos, señores.